Si me besas en la boca tan dura, si me besas al amanecer Si me besas ya no queda dudar, que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay luzura, mi camino en la felicidad Entre paredes posadas un sueño, que no quisiera nunca despertar Me tiene como un tonto, que ya no se que hacer La magia de tus besos, soy mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder De mi cuarto solo frente al nochero, un pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo, porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda dudar, el horizonte está en la inmensidad Así quédate como lo que yo siento, ahora y así en mi nunca te buscar Maduro Que ya no se que hacer La magia de tus besos, soy mi único tesoro Es lo que más adoro, no te voy a perder A ver yo quiero una bullita de todos los salseros Y no me dice cariño, no me daño Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Y esto es cosa de todos los días, me haces vivir esta increíble fantasía Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Quédate lo más bello que ha bonito suceder en la existencia de mi vida Tengo la llave de tu corazón, entro por la noche, salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Tengo la llave de tu corazón, si voy a buscarte no le cambies seguro a la chata Tengo la llave de tu corazón, que si no puedo abrir la puerta de pronto el frío me mata Tengo la llave de tu corazón, si voy a buscarte no le cambies seguro a la llave de tu corazón Caliéndame con besos que yo no me nago por eso Una histeria Vamos todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba, 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 arriba Eh, eh Vamos todo el mundo con la mano arriba, 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 Gracias por ver el video.